Gente, pónganse cómodos porque vamos a hablar de algo muy interesante, ¿no? Relacionado a este elemento de la Guardia Nacional que saca, creo que es una R-15, ¿no? Una R-15 que va en un carro civilón y lo saca y empieza a tirar al aire, ¿no? Gente, miren, sinceramente les digo, no todo lo que brilla es oro, raza, ¿sale? En la actualidad los uniformes tanto de Marina, del Ejército y la Guardia Nacional no son clonados para los chicos malos, ¿eh? Traen uniformes oficiales, si ustedes se dan cuenta, este elemento va en un carro civil y no va en cualquier carro civil, ¿eh? Este elemento va en un carro de lujo, en un carro chilo, perrón, ¿sí entienden? Entonces, ese tipo de artefactos que saca, no es de cargo, gente, ¿eh? Y si lo fuera, créeme que ese elemento no sabe dónde se metió. Para empezar, posiblemente, o sea, está cometiendo un delito, ¿no? Y se pueda ir al botiquín por hacer eso. Más, sin embargo, gente, les digo, ahorita, en la actualidad, hay muchos chicos malos utilizando este tipo de uniformes y se hacen pasar. Son los famosos soldados con tenis, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado. Y si en caso de que este elemento sí fuera elemento de la Guardia Nacional, oye, mijo, ¿qué estabas pensando tú, pues? Te hizo falta tabla, papi. A esas gentes sí le falta tabla, ¿no? Al sargento 43 puedo venir a chiludear. A esa gente sí le falta tabla. Eso es porque el comandante, su cabo, su sargento, su inmediato superior no le dio sus chiricuazos, ¿sale? Para que te quite lo alucín, papá. ¿Sí me entiendes? Entonces, a ese tipo de personas les falta disciplina, gente. Eso es indisciplina en el medio porque se alzan de repente como que se pone así medio... Se alucinan, pues. Y es lo que yo siempre les he dicho a ustedes. Tengan cuidado, no están jugando al soldado, no están jugando al militar. Están en las Fuerzas Armadas, gente. Aquí, hasta por ver mal al superior, te pueden mandar vestido de pitufo. Y si no sabes qué es vestido de pitufo, pues te pueden mandar allá al cuarto de piedra, pues a la casa de piedra. Por cuestiones de aquí en la plataforma no podemos mencionarlo así al 100% porque se ponen medio sentimental, ¿no? Entonces, gente, les digo, si este elemento es de la GN, hijo, ¿qué estás haciendo, padre? No sabes dónde te metiste, ¿sale? Tengo cuidado. Ahorita en las redes sociales, la neta, se los comenté. Se los comenté con varios videos que he subido, ¿no? Entre ellos donde los guardias nacionales, que los guardias nacionales, la neta, se han metido en muchos problemas. En los guardias nacionales, les tiran un billete, pues, les tumban ahí una feria o andan quitando billete. Ahorita, cualquiera trae un teléfono. Cualquiera trae un teléfono y con teléfonos que graban de calidad, te graba, te sube y te haces viral. Así como el sargento 43, te haces viral. Y ya tu carrera militar se va al hoyo. ¿Sí me entiendes? Si eres un recluta de un año, de seis meses, pues, no hay bronca. Pero si eres un elemento con jerarquía, un elemento que ya tiene cinco, seis, siete, diez, quince o veinte años, pues, ya es una carrera militar la que echas a la basura. ¿Cómo puedes echar tu libertad? Así que tengan cuidado con todo eso, gente. Tengan cuidado. Y cuando ustedes vean algo en internet, analícenlo. Analicen el lugar, analicen la vestimenta, analicen la uniformidad, analicen los artefactos que traen y todo. No, no se vayan con la primera gente, ¿no? Chile Fibro Macizo Raza.